Gracias, diputada. Gracias, ministro. Realmente un momento histórico para el Departamento Central. Estos 202 kilómetros de capa asfáltica en el Ala Sur llevan años de espera. Un par de semanas atrás, con el señor ministro, nos reuníamos en el despacho del gobernador, en el ramal de la Cataragua, y estábamos firmando un convenio de cooperación, gobernación, ministerios de las públicas, para la realización de estos proyectos. No solamente de eso, sino también de la utilización de las maquinarias del Ministerio de Públicas, que están en Itagua, para reparación de caminos de todo tiempo. Es prioridad de la gobernación y del Gobierno Nacional poner en primer lugar a la gente. Gente que hace rato estaba esperando, por ejemplo, el asfalto Paso de Oro, Ipané, el de Ipané, Villeta. Lugares olvidados que hoy día tienen prioridad. Para nosotros es una tremenda satisfacción poder anunciar esto que estaban esperando hace muchísimo tiempo. Y es la primera parte de varias obras que se van a encarar en conjunto Gobierno Nacional y Gobierno Departamental. Comunicación que no existía en las últimas tres décadas. Hoy día nos permitimos enlazar Gobierno Departamental, Gobierno Nacional, trabajando con el Foro de Intendentes de Central, con los 19 municipios, vamos a llevar adelante esta obra al Gobierno Nacional. Que repito, fue un convenio que hace dos o tres semanas, Arnoldo, si mal no recuerdo, lo firmamos. Hace dos meses. Sí. Qué rápido pasó, ¿no? Y tan rápido ya tenemos ahora la posibilidad de poder anunciar que antes de fin de año ya estaremos arrancando con las obras de los 200 kilómetros en el área central, a la sur del Departamento Central. Muchísimas gracias a todos y felicito al Gobierno Nacional. Hoy hay voluntad política, por sobre todas las cosas hay que poner a la gente en primer lugar. Esos territorios sociales, asentamientos del ala sur, que hace años están siendo olvidados, eran olvidados, hoy día tienen prioridad con estos caminos que vamos a tener de todo tiempo. Gracias.